Jóvenes, brillantes y alejadas de los estereotipos. Carmen Serrano Jara y Marina Simón Ruiz han entrado en la UPV por la Puerta Grande, con un 14 de 14 perfecto como nota de acceso, grandes sueños de futuro y un objetivo claro, alcanzar sus metas profesionales sin renunciar a disfrutar la vida. La clave es eso, el esfuerzo, la constancia y no rendirte. Al final las cosas no van a salir bien siempre a la primera, entonces era seguir intentándolo hasta que al final se llegaba al objetivo. Yo creo que también parte de este proceso ha sido intentar no renunciar a la parte de la vida social. Yo creo que si te centras solo en los estudios, por supuesto que puedes conseguir muchas cosas, pero no creo que puedas llegar a tanto porque al final estar encerrado en un sitio solo centrado en una cosa, yo creo que te vuelves un poco loco. Yo creo que no habría sido capaz de sacar esta nota de no haber sido por el apoyo de mis profesores, por mis amigos y sobre todo por mi familia. O sea, sí que es cierto que hay mucho esfuerzo de mi parte, pero tengo claro que no habría llegado a donde he llegado de no ser por ellos. Yo es que vengo de hacer un programa que se llama Batchy Back, en el cual ya de por sí te obliga a renunciar a horas porque tienes que hacer horas extra al ser un programa francés. Entonces eso ya conlleva ir quitando tiempo, además si le quitas extracurriculares del idioma y cosas así, pero sí que es cierto que intentaba salir mínimo una vez a la semana, desconectar de todo el ambiente, porque lo que no quería era que los estudios englobaran toda mi vida. Con su nota, insuperable, podían elegir cualquier grado y universidad. Sin embargo, ambas optaron por la misma, Ingeniería Aeroespacial, y las dos han decidido estudiar aquí, en la UPV. Lo de la universidad sí que lo tenía bastante claro, siempre me han hablado muy bien de la UPV, luego pues en internet han salido muchísimos rankings de que es una de las mejores universidades del mundo. Ingeniería Aeroespacial yo creo que viene de familias genéticas, vengo de una familia de ingenieros, programadores, y ya pues he crecido en ese entorno, y la verdad que Aeroespacial siempre ha sido la ingeniería que más me ha llamado la atención. Unidas por la UPV, Carmen y Marina charlan animosamente durante la realización de la entrevista, intercambian contactos y comparten aspiraciones. ¿Quién sabe cómo avanzarán sus historias? Lo que es seguro es que no solo tienen capacidades académicas extraordinarias, sino que, además, sus mentes abiertas invitan a soñar con un futuro repleto de éxitos, profesionales y vitales.